Bebo el vino de María Porque hoy de nuevo me falló Frente a mí está su copa vacía ¿Quién será que otro vino le ofreció? Bebo, es dolor lo que yo siento Y siento que me quema el corazón Por su amor me consumo en esta hoguera Que no es más que una gran pasión de amor ¿Quién beberá el vino de María? ¿Quién tomará la rosa y sus espinas? ¿Quién beberá el vino de María? ¿Quién tomará vino con fantasías? ¿Quién beberá el vino de María? 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 ¿Quién tomará la rosa y sus espinas? ¿Quién beberá el vino de María? 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 ¿Quién beberá el vino de María?